tenemos otro proyecto de parchar este pantalón que tiene bastante digamos ruptura como ustedes ven para que se le pueda dar otro uso para ropa de trabajo lo que necesitamos es una tela y hilo y ese semeje a la tela y pasarle todo contorneado por todas las costuras vamos a ver cómo va a que ha contorneado la tela ya podemos pasar en forma zig zag por ejemplo aquí con las trajes en forma este de angular o en cuadritos como ustedes quieran para que para que las telas ya se pueden unir y así ya se les puede hacer un buen parche para que la persona la dueña de este pantalón no puedo usar así quedó el pantalón ya para ser nuevamente usado de tanto jugar mechica en la máquina digamos algo relajante consejo de la marín y cuando estén estresados